No es difícil, no es mi brato es... Tengo una jugueta, me llevé una semana con la jugueta. Niño Pedro, ¿por qué no vamos a dejarlo ir? Va. No, no, me gusta de llevar el médico esto de... Sí, ya, mira, para esto y se acabó. Dejarla salir y que se vaya y ya está, es tontería, está ahí amarga viva. Y yo estoy agobiando. ¿El bolso es tuyo? Esto no forma parte de vuestra inocentada, ¿no? Tranquila, tú no tengas... Escúchame. Tranquilízate y no tengas ningún tipo de prisa ni nada ni te pongas en el... No, 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 no. Así que es que tiene que venir a recoger la madre. Pues que la recoja quien quiera, pero... ¿Por aquí? Claro, pero embarra. Ahí, ahí, ahí. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Ay. El reloj, el reloj. ¿El reloj para qué, señora, para ver? Ah, claro. Ay, que me da mucha vergüenza. Que no te tiene, oye. Déjate de vergüenza que... Escúchame, esto no es pa' que te dé vergüenza. Oye, tú te estás de tranquila. ¿Ya estás? Ahora te va a dar vergüenza, ¿no? Ahora. Tranquilízate, escúchame. Lo primero que te relaje, que no pasa nada. Mira, en la puerta hay médicos. Mira, para tu tranquilidad, que te tomen la tensión o que seas bien al amigo para que al médico y ya está. Lo primero que te relaje y te tranquilice. Ahí hay médico, hay ambulancia y de todo, no te asustes. ¿Sí? Que me notan que te mojara. Bueno, pues ya está, no hay, pero... ¿Pero ya está, no? A lo mejor ha roto, no. No, hombre, agua no ha roto, porque... No, hombre, yo tampoco sé que es el romper agua. Claro, es el primero. La primera. Está de ataque, bueno, voy a estar, pero lo más importante... Ay, sí, sí. No hay dos cursos esos, que después no hacéis nada de lo que escucháis, ¿no? La verdad, la verdad. Relájate, eso lo he visto yo en los cursos a TV. Relájate. Lo primero, lo más importante es que te relajes, en serio. Tranquila. ¿Qué hago? Nada, nada. Me pongo atacadita. No, respira hondo. María, ocúpate tú, que tienes experiencia, dame el favor de... En ello estoy, en ello estoy. Mi madre me va a recoger las salidas. Tú respira y esto viene por la boca, pero... Pero respira, que no pasa nada. Ay... No va a pasar, no va a pasar. ¿Qué hago? Tranquilízate, lo más importante es que te relajes Te pongo un poquito de flojita Que no encuentran el móvil a nadie ahora mismo, ¿no? Yo a mi madre me dejan llamar, que no sé qué hacer Sí, llámala, llámala, claro Ay, que tiene lista Chiquilla, escúchame Te doy un consejo Tú llama a tu madre Que es una falsa alarma, pues no pasa nada Y que, exacto Y que, este, no, porque Sabe lo que te digo ahora cuando me venga El médico está ahí, no pasa nada Tú llama a tu madre y te cura en salud Victoria La vas a riar, ¿eh? ¿No quieres agua? ¿Quieres agua o no? No No Puedo llamar a mi madre ¿Puedo llamar? Un poquito para mí Un poquito para mí ¿Lo puedo intentar? No, no ¿Querés que venga el médico? Que yo no estoy para, no estoy para el médico tan... ¿Verdad? Pero escúchame, tú cura en salud Ay, María Me caso a mí Me caso a mí ¿Y qué me va a hacer médico? ¿Me va a ir aquí ahora? No, ¿qué dijiste? Cuando te la miráis, mirarte la atención, mirarte el curso y fuera ¿Qué te pasa, chiquilla? Que estoy muy regulera, pero... ¿Pero de cuánto estás? Ya está cumplida ¿Ya estás cumplida? ¿Cómo se te ocurre venir al programa? A ver, ¿para qué voy a venir? Después con el bebé no voy a ningún lado ¿A la culpa es mía? Pero usted... Necesito un perrito de sitio aquí Vamos a ver, espérate Estamos fuera de grabación, ¿no? Ay, Dios mío Ay, me da un poco de apuro, pero... Un poquito de aire para ti, otro poquito para mí Usted me apetece de mientras una foto con María Ay, Dios mío ¡Aprovecha! Yo voy a hacer esto, que te lo haga otra persona Espérate, espérate Espérate, espérate Ahora mismo, ahora mismo te voy a hacer la foto Oye, perdonad ¿Hay cobertura aquí dentro para criatura que está llamando de una manera? Es que tengo cacharras ¿Esto qué es? ¿Quieres dar el teléfono a producción? Sí, sí, hazlo ¿Cada cuánto tienes el teléfono de tu madre en memoria? Pues yo no sé ni el de mi madre ¿Aquí tienes el teléfono de tu madre en memoria? Sí, mamá, mamá, mamá Espérate ¿Me podéis traer una sabanita, por favor? ¿Una sabana para qué? Usted, nombre, caballero ¿Me vas a reconocer? ¿Usted está loco? Reconocerlo, ¿no? No, no, que no Chiquilla Que no, que aquí no, que se va a donde ya se tenga que ir Claro Bueno, me digo que usted sea, ¿verdad? No, no, aquí no, ni mi hijita Pedro Está bien, está bien Usted está viniendo, ¿eh? No me digas esto Ay, qué mona de Dios Ay, ay, ay Y esta pequeña destina, no te muevas Vamos, escúchame Tú relájate, pero, pero Respira hondo Juan Carlos, esto es lo que hay Yo no sé si te sirve esto ¿Verdad? Para tapar el nombre porque igual ¿Para taparla? No, 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 no Para llevárnosla, para llevárnosla Que no A ver, que yo no sé qué clase de médico es usted Pero aquí no, desde luego Vamos, tiene usted que matarme a mí Ni mi hijita Para llevárnosla Que no Hay que llevarse Pero vamos a ver, ¿tú para qué puñetas Está venido aquí? Está viendo que esto altera los nervios No, no me riña Ay, no me riña No, no, yo estoy muy tranquila Yo estoy muy tranquila No me ve, no me ve Pero tú estás embarazada de verdad No, ¿cómo esto es? Es chino en una, una, una otra más Yo no me he visto en otra de verdad en mi vida Y claro, vámonos a una ambulancia o algo Sí, sí Yo Vamos a localizar la ambulancia como sea, ¿eh? Yo me salgo a la ambulancia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, chiquilla Ay Yo estoy mojando algo ¿Qué está mojando algo? Ay, ay Y dale, y este con el trapo, chiquillo, sate quieto Pero traes una silla de ruedas No tenía una silla de ruedas Ay, acá Ay, ay, ay Ahora me tiene que mirar a mí Yo, yo sabía que lo había hecho, no que estuviera embarazada Le toca a mí conmigo Espera un momento, un momentito Vamos a felicitar a ti Lo primero, un aplauso Aguantad Aguantad El doctor era de verdad Y el sofoco que se ha llevado a la pobre también ¿Qué va a ser la madrina de mi niño? ¡A la ambulancia, corre! Y la compuesta, no, no La compuesta de la que estaba al lado No, entonces estas son las desgracias que me hacían una desnuda, la mayoría No, no, pero escúchame ¿Qué es el ruido? ¿La de las gafas de al lado? Esa es muy mala No, no, pero Esta es la última vez que viene, ¿eh? ¿Pero te has visto? O lo venderá siempre el inocente Llevese a la madrina Llevese a la madrina Hombre, es más de verdad, hombre, esto no se hace Peter, quítale este... Estoy sudando Estoy sudando, ¿eh? No quiero agua A ver Porque yo sé de alguien Te voy a pedir que me dejes sitio Por favor A ver ¿De verdad se ha creído usted que la muchacha estaba mal? Te lo juro por mi santa madre Eso es mentira, Juan No te dejes engañar, mentira Las manos las tenía heladitas Pero, pero se ha dicho Si es que yo me he creído que venía con ella Si la ha dicho La voy a acompañar a hacer pipí Como la he visto con la tira Pero, pero, pero si la ha dicho Yo soy, yo soy la madrina Yo voy a ser la madrina Hombre, creía, creía, creía Que estaba embarazada Vamos, que la tira es embarazada Yo creía que venía con ella Es que le ha tocado la mano Uy, esta se la ha dicho Qué programa más raro Qué programa más raro A mí la gente de la tele nunca me cierra Vamos, que yo me quedé amortita, amortita Te lo juro, ¿eh? Es que ella lo ha pasado fatal Si yo al principio creía Que la que se había puesto de parto Era ella Hombre, es que yo creo Como la veía ¡Ay! 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 ¿Cómo se llama usted, señora? Josefa, Pepita Pa' ti Pues Pepita ha estado a punto de parir De verdad Pepita le tiró a la calle al salario Bueno, Pepita, ya ha pasado todo, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Ya ha pasado todo Dice mi hijo, mamá Ponte pa' que te vean Me cago en... Pues, ¿están listos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!